Bueno, como decíamos al principio del programa, no solamente está agitada la política internacional con lo que sucede allá en Lima, Perú, con la destitución de Pedro Castillo y pues en una cadenita de problemas serios en el gobierno peruano, pero también a nivel local, a nivel nacional, aquí en México, pues sigue este debate, ya se rechazó por parte de la Cámara de Diputados la reforma constitucional, la reforma electoral de forma constitucional, pero sin embargo el plan B ya pasó, ya pasó por la Cámara de Diputados, pero ahora entra a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores hay que revisar nada menos que 450 artículos, según lo dijo Ricardo Monreal, ayer, hoy mismo en la mañana decía esto, y además están pasando otras cosas desde el punto de vista de pesca y acuacultura, por eso nos decidimos a consultar a nuestra senadora de Baja California Sur por parte de Acción Nacional, porque también está la senadora, que nos ha costado mucho trabajo conseguirla, a la senadora Trasviña, Lucía Trasviña. Pero aquí está Lupita Saldaña, a quien saludo con mucho gusto. Lupita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Armando? Buenas tardes, pues aquí me escaté tantito del pleno para contestarles y siempre a la orden, un honor servirles y que el pueblo me dé la oportunidad de tener pues esta responsabilidad y bien como lo dices, pues pretenden que hoy se apruebe o pasarla por el Senado, son los dichos que hay. El fast track, ¿no? El fast track, como dicen. De más de cuatrocientos artículos, pues que nadie, ni el mismo senador Monreal, que es ahorita de Morena y que es el coordinado, el integrante de la Junta de Coordinación, presidente, ya lo dijo, pues él es especialista en el tema de derecho y dice, nadie podría analizar más de cuatrocientos artículos en unas horas. Entonces, el procedimiento legislativo no debe violarse, ese es el primer tema y estamos pidiendo que se pase a comisiones y que se le pueda dar el trámite correcto en comisiones, el análisis a cada reforma, a cada punto, de frente a la ciudadanía y que la gente sepa de qué se trata este plan de esta reforma, que es igual de dañina que la reforma electoral que no pudieron pasar. Y el tema es que de fondo lo que quieren es debilitar al INE, esto que se aprobó en diputados es eso, el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral. Un instituto que los que tenemos un poquito más de edad y que nos tocaron las épocas en donde las elecciones dependían de la Secretaría de Gobernación, pues ya se sabía en automático quién iba a ganar, porque incluso pasaron incidentes como la caída de un sistema que, por cierto, le tocó a Manuel Barlet, si ustedes recordarán, y que hoy está en las filas de Morena. Entonces, después de esos tiempos y que nació el Instituto Nacional Electoral, fue que la gente pudo decidir quién gobernara. Y fue el paso para que incluso llegara Morena a gobernar el país. Por eso es que tenemos que defender al Instituto. No es posible que se atente contra la democracia y contra la libertad para elegir a nuestros gobernantes, Armando. Oye, a ver, cuéntanos. Según lo que yo entiendo en este plan, bueno, ya de hecho se le había recortado en el presupuesto al INE cuatro mil quinientos millones de pesos, ¿no? Sí, así es. Se le ha debilitado primero en el tema presupuestal, pero ya en este plan B de las reformas que traen a varias leyes, pues hay varios puntos en donde le pegan de lleno al Instituto. Quieren debilitar y casi desaparecer el área de fiscalización, que es la que regula y castiga, es la que te permite incluso quitar candidaturas, sin fraccionar a partidos, es la que te dice como candidato, si te pasaste de los presupuestos permitidos por ley, incluso te decía quitarte una candidatura, ¿no? Entonces, es parte de lo que proponen, proponen también eliminar el servicio civil de carrera que nos garantizaba a los ciudadanos tener ahí gente técnica, gente que era especialista en temas electorales y no gente amiga del que estaba en turno gobernando, que pretendemos, pues, que es lo que se quiere hacer en esta ocasión y que nos parece preocupante. Ahora bien, ahora, aparte, perdón que te interrumpa, pero aparte de esos cuatro mil quinientos, en este plan B se le quiere recortar tres mil seiscientos millones de pesos adicionales, aparte de reducir de quinhentos a trescientos los diputados, de ciento veintiocho senadores a noventa y seis, de elegir consejeros electorales y magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por voto popular, recortar de once a siete consejeros y además, pues, cambiarle el nombre del INE al Instituto Nacional Electoral y de consultas. ¿Esto cómo suena? ¿Qué futuro puede tener? Yo le digo a la gente que el fondo de todo esto, digo, no hemos analizado los más de cuatrocientos artículos, pero el fondo es el debilitamiento del Instituto y que puedan tener mano y puedan hacer cosas que hoy el Instituto les regula y les prohíbe y los órganos alternos también como el tribunal. De hecho, uno de los puntos que nos preocupan es que ellos quitan esa amonestación que se tenía para los actos anticipados de campaña. Por ejemplo, lo que hace hoy Claudia Sheiman en la Ciudad de México y lo que hacen otros de nuestro gobierno allá en el estado que con recurso público andan haciendo campaña anticipada a cargos futuros y no se dedican, pues, a hacer su labor de gobierno. Bueno, también, Armando, algo que vemos aquí en esta reforma es que los partidos pequeños o los partidos aliados a Morena, como el Partido Verde, como el PT, amangaron para poder apoyar la propuesta y lograron que se les aprobara un artículo en donde se habla de transferencia de votos. Entonces, pues, es seguir manteniendo a partidos que no logren por sí solos esa supervivencia que te dan los votos ciudadanos. Entonces, son varios temas que nos llevan a, pues, enfrentar esta lucha que nosotros pensamos dar a favor del instituto, porque creemos que cuando ya se atende contra la democracia, pues, tenemos perdido todo, ¿no? Si no somos libres para elegir a nuestro gobierno, sea el que sea, hoy tocó este gobierno, pero que el mismo presidente y sus aliados quieran destruir esta institución que costó muchísimos años de lucha, pues, yo creo que debería de preocuparnos a todas y a todos, Armando. Oye, tenemos poco tiempo, pero rápidamente cuéntanos sobre esta Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado, creo que no había, o... Sí, son de las buenas noticias que yo creo que necesita el país si necesita Baja California Sur. Primero decirles que vamos a estar aquí firmes defendiendo al Instituto Nacional Electoral y sobre todo defendiendo a que la gente, a que el ciudadano pueda decidir quién le gobierna. Eso es lo que no nos vamos a mover y no nos vamos a rajar. Podemos mover otras cosas, temas de presupuestos, dos temas de recursos, pero el que el INE sea independiente y que podamos garantizar que la gente elija a sus gobernantes, en eso no nos movemos ni un centímetro. Y sí, de las buenas noticias que tenemos que darles, fíjate que en 2018, cuando empieza esta legislatura, desaparece la Comisión de Pesca del Senado y entonces la integra una supercomisión que es la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. De hecho, temas de pesca salieron muy, muy poquitos y pues yo estuve insistiendo estos años diciendo que necesitábamos una comisión de pesca por esa riqueza que tenemos. Sí, y la sobre explotación pesquera que tenemos, por lo pronto tienes más de cortés. Y por los problemas también que tenemos en el tema de la pesca en el país. Lo logramos, ayer se aprobó que se creara la Comisión de Pesca, entonces es un espacio más para que el sector pesquero, para que más de 300 mil pescadores del país y en especial de mi estado, que es el estado con más litorales, puedan tener este espacio para exponer las problemáticas que enfrenta la pesca. Pesca ilegal es una, el tema de las especies reservadas, el tema de presupuestos, tema de programas para el sector pesquero, que pueden tener este espacio de voz aquí en el Senado de la República con una comisión exclusiva para estudiar todos los temas de pesca en el país. Armando, ayer se aprobó una propuesta de una servidora, y por eso yo les digo que siempre hay que luchar por lo que pensamos. Enhorabuena porque hay muchos temas que abordar para defender y conservar y preservar nuestros recursos naturales, sobre todo los referentes a flor y fauna que rodean a Baja California, Zúbalo y a todos los litorales de los más de 10 mil kilómetros que tenemos de litorales en todo el país. Gracias, y ya tocaremos el tema con más detalle sobre la Comisión de Pesca y Acocultura en el Senado. Como repito, hay muchos parques, hay diversos parques nacionales marinos que necesitan una mayor atención porque en algunos casos... Así es, reducción de planes de manejo, entre otros que yo mencionaba como un argumento. Imagínate como en el archipiélago Espíritu Santo, en el Parque Nacional Marino, solamente hay una zona de 1% de no pesca, cuando debía ser por lo menos el 35, 40%. En fin, gracias, gracias, senadora, que te vaya muy bien. Al contrario, gracias a la orden y un saludo a todos los californianos desde aquí, desde el Senado de la República, un honor representarlos. Buenas tardes. Senadora Guadalupe Saldáñez, buenas tardes.